Vanessa, en tu caso, cuéntame, ¿cómo fuiste descubriendo lo que me imagino en tu familia, y tú en particular, entiendes como un don? La posibilidad de poder escuchar, ver y entender cosas que nosotros, simples personas, no tenemos opción. Sí, la verdad es que yo nací con esto, por lo tanto yo nunca lo vi como extraño. ¿Ya? Yo pensé que todo el mundo veía lo que yo estaba viendo. Siempre yo digo, es como nacer en una casa que no tenga ventanas. Vives en ese mundo y piensas, y te creas la idea de que ninguna casa trae ventanas, porque vives en eso. Cuando yo me, o sea, en realidad yo no me di cuenta, mi mamá se dio cuenta, porque mi mamá trabajaba en un hospital, y al frente de la sala del hospital de mi mamá, o sea, de la oficina, estaba la sala de autopsia. Y yo del colegio, que era un colegio católico, yo me iba a la oficina de mi mamá y empezaba a ver que salían, llegaban las carrozas y salían las urnas. Y yo le decía a mi mamá, algo muy normal para mí, pero mi mamá me lo contaba así, yo le decía, mira mamá, esa abuelita murió de un golpe en la cabeza. Después al rato, mira mamá, ahí va una abuelita, y a esa abuelita le pegaron y murió. Mi mamá empezó a poner más atención, porque ya se dio cuenta que yo no estaba hablando de personas que iban caminando afuera, sino que eran personas que no estaban ya acá. Y ahí mi mamá se dio cuenta de que yo tenía un don especial. Y ahí me di cuenta yo que en realidad era la única que lo estaba viendo. Vanessa, esa información que tú me cuentas, ¿no?, ¿cómo se manifiesta en ti? Empiezo, son como pasos, ¿ya? Primero los veía, para mí era muy normal, los veía difusos. Entonces yo sabía que iba una persona caminando y atrás iba alguien mucho más difuso, pero para mí era normal. Después empecé a entender que esos difusos eran almas que ya no estaban acá, energías. La gente me dice, ¿cómo los ves? Los veo igual como ver una persona viva, un poco más difusos, pero sí distingo sus ropas, distingo los colores, cómo están peinados. Pese a que ellos son energía, al momento de querer contactarse, ellos se materializan como eran en vida. Y así me empecé a... Yo creo que de tanto hacer contactos, empecé yo misma a pulirme en esto. A distrar. Empecé a distrar mi mente y ya empecé a escucharlos. Y cuando ya empecé a escucharlos, yo me di cuenta que hay un mundo desconocido, que la gente, mucha gente le teme, pero también mucha gente que ha vivido circunstancias, con esto que yo hago, empieza a entender los por qué. Hugo.